Fasive, mira lo que hacemos por ustedes, ¿eh? Oscar, mira lo que hacemos por ti, nos sacrificamos. Hola, ¿cómo te ha hecho el trip? Estamos en Londres y venimos a realizar un encargo muy especial. Vamos a comprar té. No, no a comprar té, a comprar té. Y vamos a ir a una tienda muy famosa en esta ciudad. ¡Acompáñenos! Venimos a Fortnum en Mason. Esa tienda es de 1707. Nuestra misión de hoy consiste en que vamos a catar los tés y decidir cuáles vamos a comprar para la boda de nuestros queridos amigos Oscar y Jassibe, que próximamente se van a casar. Y Vicente es el padrino de los tés. Así que, a eso vamos. Esta es una tienda bastante concurrida y bastante fina. Pero antes de comprar, tenemos que degustar. Así que, vamos. Júbili. ¡Gracias! 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 Y aquí nos llegó la primera ronda de té. ¡Vamos a probar! A ver, ¿qué tal está el té? ¡Cuéntanos! Ah, porque aquí Vicente va a ser el padrino de té de la boda de Oscar. Y llegaron las botanas. Esto es todo lo que hacemos por nuestro amigo. Nos sacrificamos, ¿verdad? Oscar, mira lo que hacemos por ti. Nos sacrificamos. Vamos por la segunda ronda de tés. Este es un té de chocolate. Y este de acá es del jubileo de la reina. Así ven, mira lo que hacemos con ustedes, ¿eh? ¡Gracias! Este es de 25. Té para una boda. Wedding breakfast. ¿Ya compramos el té? ¡Finción cumplida! ¡Eh! ¡Finción cumplida! ¡Gracias!